Hola, buenos días, soy Enma y Zapatillas y hoy traigo una zapatilla de hombre de la nueva colección de Múnich una zapatilla súper bonita de estilo casual, perfecta para todos los días es el modelo Dash Premium 206 y mirad que chula, como podéis ver viene la combinación de color marrón, loguito de Múnich en blanco alguna tonalidad de color marrón más oscuro que le da un toque súper chulo y bueno, el tejido es de piel, viene también con piel de serraje, mirad que chula perfecta para todos los días y bueno, es una combinación para este otoño-invierno genial que la vas a poder combinar súper bien esta zapatilla tan chula nos ha entrado de la talla 41 a la 46 y es un modelo súper bonito que te va a quedar genial con lo que pongas si puedes verla en nuestra web izapatillas.com y nada, yo estoy aquí, te espero y te mando un besito